Se despertó, la vida despertó, llegó de pronto el día con el sol Y a nuestra casa entró a cantar el mar, su lento caracol, su espuma y su coral Has vuelto al fin, como extrañaba de tus pasos en el fracil La risa clara ha vuelto a casa, has vuelto al fin Has vuelto al fin, como extrañaba de tus pasos en el fracil La risa clara ha vuelto a casa, has vuelto al fin Se despertó, la vida despertó Cambió el otoño, el gris, por una flor Ya no tendré que ver amanecer Contigo entró la luz, sobre tu piel mujer Has vuelto al fin, como extrañaba de tus pasos en el fracil La risa clara ha vuelto a casa, has vuelto al fin Has vuelto al fin, como extrañaba de tus pasos en el fracil La risa clara ha vuelto a casa, has vuelto al fin La risa clara ha vuelto a casa, has vuelto a casa, has vuelto a casa, has vuelto al fin La risa clara ha vuelto a casa, has vuelto a casa, has vuelto a casa, has vuelto al fin